Permiso, permiso, Dina, Dina, acá estamos con el mejor jugador de la Copa Santander. Bueno, Dinamita, ¿cómo viviste el partido? No, bien, bien, con mucha alegría, creo que... Yo creo que sabíamos que veníamos a llevarnos el título, gracias a Dios lo conseguimos. Che, no te podían parar, en esa jugada metiste la tercera, cuarta vez, sos un animal, una bestia, sos. La verdad que saqué de la galera, le tenía guardada para el último. Eso es un fenómeno, ahora acá con el grupo queremos, sabemos que vos ha hecho un tema con un grupo, no sé si de tu ciudad, del Chota, ¿no? Sí, bueno, y queremos que le cante un poquito acá para lo hago. A ver, dice así. Pura Dinamita es lo que tiene Guerrón, que de cada topada sepa no te un gol, por eso yo les digo a todos con sabor, que todos los arqueros se cuiden de Guerrón. Dina, acá estamos con el mejor jugador de la Copa Santander. Bueno, Dinamita, ¿cómo me viste el partido? No, bien, bien, con mucha alegría, creo que sabíamos que veníamos a llevarnos el título, gracias a Dios lo conseguimos. Che, no te podían parar, en esa jugada metiste la tercera, cuarta vez, sos un animal, una bestia, sos. La verdad que saqué de la galera, le tenía guardada para el último. Eso es un fenómeno. Ahora acá con el grupo queremos, sabemos que vos ha hecho un tema con un grupo, no sé si de tu ciudad, del Chota, ¿no? Sí, bueno, y queremos que le cante un poquito acá para lo hago. A ver, dice así. Pura Dinamita es lo que tiene Guerrón, que de cada topada sepa no te un gol. Por eso yo les digo a todos con sabor, que todos los arqueros se cuiden de Guerrón. ¡Gracias!